El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato del líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, ocurrido el martes en Chilpancingo. Consideró que esas cosas suceden porque se fueron generando rivalidades con el tiempo. En su conferencia matutina de este miércoles, se le preguntó al presidente sobre el crimen y contestó que es lamentable, pero sobre todo refirió que la creación de las autodefensas en Guerrero fue un error en su momento. El caso de este lamentable asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas. Eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente. Eso que hicieron fue un acto muy responsable, desde Michoacán y en Guerrero. Incluso en Guerrero ya existía, por ley, lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán. López Obrador indicó que el formarse grupos de autodefensa es incumplir con las responsabilidades del Estado. Y pues es querer incumplir con una responsabilidad del Estado, el que la gente se tenga que armar y se tenga que organizar para defenderse. Eso no se debe de permitir. Lamentablemente suceden estas cosas porque se fueron generando rivalidades en el tiempo desde Michoacán. RTG Noticias, Mano Horacio Ramos.